Para comprarle almas a Rusia, ese es el resultado de la gran inflación que tiene Venezuela, que es el primer país de inflación en América Latina. Y ese es el resultado de la carestía de la vida, ese es el resultado de la propia inseguridad y ese es el resultado, bueno, de todas las mentiras que Hugo Chávez Frías mete. Para hacer olvidar al venezolano eso, pero al venezolano nada se lo olvida y lo tiene todo muy presente. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención.